El gobierno de Rajoy devolverá a Benidorm 1.024.225 euros cobrados de más en 2012 por la liquidación del sistema de financiación. Y valoramos positivamente la noticia porque el gobierno de España sigue inyectando dinero a Benidorm e incrementando sus aportaciones y lo creo que es una muy buena noticia para todos los benidormenses. Este dato contrasta abiertamente con los 353.791 que la ciudad tendrá que pagar al Estado para saldar la deuda contraída bajo el mandato de Zapatero. Concretamente, 1.999.513 euros de la liquidación del 2008 exigida en 2010 y 2.450.000 euros Así de contundente se mostró el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, Antonio Pérez, tras cotejar las cifras que figuran en el presupuesto de la ciudad, aprobado el viernes pasado. En total, nuestra ciudad deberá devolver 4,4 millones, que es lo que se le atribuyó de más los años 2008 y 2009, coincidiendo con los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros calculamos que hasta el año 2022 los benidormenses estaremos pagando impuestos para arreglar el desaguisado creado por Rodríguez Zapatero. Pérez quiso realizar esta comparativa porque el argumento de que los gobiernos del PP en Madrid y Valencia asfixian económicamente a nuestra ciudad es utilizado de manera constante y reiterativamente por el bipartito de socialistas y liberales que gobiernan Benidorma. No es difícil concluir que mientras hoy el actual gobierno de España aporta más dinero que nunca a Benidorma, cuando gobernaba Rodríguez Zapatero el Estado no hacía lo mismo con la ciudad y su ayuntamiento. Los gobiernos de la ceja fueron nefastos para Benidorma Segura Pérez y ni el alcalde Agustín Navarro ni la concejala de Hacienda Natalia Guijarro reclamaron nunca la marginación que padeció la ciudad. Pasaron de puntillas sin dar la más mínima información, ha dicho el Edil Popular. Es una realidad que además, una más, que viene a desacreditar los discursos de Navarro y Amor, especialmente de esta última, cuando habla de las relaciones entre instituciones, en este caso de otras administraciones, de diferentes signos políticos, el de ella, el evidente, y el de Navarro también, con Benidorma. ¡Gracias!